Hey que tal mis estimados amigos Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos me encuentro fabricando un cajón para un par de subwoofers Low Force de la serie 90 Son doble bobina de 2 ohms y pues aquí tenemos al subwoofer amigos Este subwoofer cuenta con una bobina Black Coil como pueden observar de 3 pulgadas me parece Y pues vamos a realizar este cajón acústico para un Golf A4 como pueden observar pues ya le avance algo al cajón acústico Ya puse todos los cortes en 45 grados que va a llevar en las 4 esquinas más aparte este de en medio Y pues va a llevar por detonación redondo ya que pues hay que ahorrar el mayor espacio posible para que entren este par de subwoofers Y se desempeñen correctamente en ese automóvil El cajón para este par de monstruos va a tener 5.3 pies cúbicos y va a estar entonado a una frecuencia de 35 Hz Como pueden observar amigos este cajón acústico también va a llevar un port redondo Y pues también va a llevar su flare en la parte frontal Pues va a llevar doble tapa frontal y también va a llevar doble tapa superior Ya que por supuesto para este par de subwoofers tenemos que realizar un cajón acústico Que sea bastante fuerte para que se desempeñen bien esos subwoofers Como pueden ver bueno ya corté también la segunda tapa frontal El cual le hice un rebaje de 45 grados para que resalte el flare De hecho el port de entonación va a ser de la misma medida del cajón que realicé para el subwoofer Kicker Solo X y el flare también Así es amigos que sin más que decir continuamos con la fabricación de este enorme cajón Ya que pues lo veo enorme a comparación del que realizamos para el Digital Dissing Y pues bueno amigos sin más que decir continuamos En esta ocasión vamos a unir y cortar los aros de una forma diferente Primeramente corté este con el router y la plantilla para que pues quedara totalmente derechito Ahora lo que voy a realizar amigos es aplicar pegamento en este aro Listo amigos vamos a ponerlo sobre el otro aro que aún no está cortado Y con la clavadora eléctrica vamos a poner clavos de una pulgada un cuarto Para unir estos aros Listo ahí se movió un poco pero que no pasa nada Quedó bien Listo amigos en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera para pues ahorrar más tiempo Y aún así con los clavos en los aros no vamos a tener ningún problema Va a quedar este totalmente macizo nuestro por detonación Y pues también vamos a terminar mucho más rápido ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos este es el resultado de realizar el tubo del port de entonación de esa manera Como pueden observar quedó muy bien y pues si me ahorré bastante tiempo Ahora continuamos a cortar el flare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos ya quedó nuestro port de entonación Ahora vamos a continuar a fijarlo en el cajón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bien amigos ya quedó la primera tapa superior vamos a continuar a realizar los orificios más grandes con esta fresa también pues le voy a cambiar el valero por otro más pequeño igual para que el corte pues sea más grande aquí también ya tengo listo el fler amigos como pueden ver bien amigos algo así se vería el cajón acústico si se pusiera al ras el subwoofer como pueden ver estéticamente pues se ve muy bien aquí ya nada más se le haría un rebaje en 45 grados pero pues el detalle amigos es al momento de sacar el subwoofer que es muy complicado ya que pues prácticamente no tenemos espacio en toda esta orilla y pues es muy complicado sacar el subwoofer por lo cual le comenté al amigo dueño de este cajón que podría realizar algo similar a esto voy a utilizar este acrílico que va a ir algo así para que le dé una especie de curva en esta parte y tenga un poco más de área de agarre la segunda tapa superior y pues también bien ahí cubrimos otro punto que pues se vea un poco más estético no a comparación de que solamente quede recto bueno a mi punto de vista así es que continuamos estaba a punto de realizar el corte amigos pero me informaron que les gustó más de esta manera como el que hicimos con el digital decens así es que pues ya no se va a realizar este corte solamente le vamos a hacer un rebaje con la fresa de 45 grados así es que continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Eres al canal! ¡Suscríbete! Ahora amigos con la fresa de 45 grados le vamos a hacer un rebaje a todas las esquinas Y bien amigos el cajoncito ya está listo para darle su acabado texturizado Ya lo terminé de lijar, ahí lo tienen Así es que pues vamos a continuar Vamos a utilizar el body perrón por supuesto Esa base de agua y nos da excelentes resultados amigos Se me hace que lo voy a poner arriba de este cajón Por cierto amigos alguien si quiere un cajonzote que pegue 200 decibeles Aquí tengo este disponible ¿Listo? Como pueden ver si aguantó Cielos que macizo ¡Suscríbete! Y bien amigos como pueden observar este es el acabado final del body Esperemos si suene brutal este cajón Ahora por último vamos a ponerle su flare Aquí lo tenemos de 12 pulgadas externas Aquí lo tienen amigos ¿Qué tal les parece? Ahora pues ya nada más vamos a colocárselo en esta parte de enfrente Y pues prácticamente nuestro cajón acústico estará listo También tengo que apurarme a terminar este cajón Ya que van a venir el día de hoy A las 3 de la tarde y a las 1 y media Y pues ya tiene que estar todo listo amigos Así es que Hay que apurarnos Ahora vamos a ponerlo con mucho cuidadito Ahí encajó perfectamente ¡Listo! Y ya está. Y pues bueno amigos, este sería el acabado final del cajón para los subwoofers Low Force. ¿Qué tal les parece? Espero que les haya gustado el resultado y pues principalmente que le haya gustado al dueño de este cajón. Es un cajón bastante grande amigos, como les mencioné 5.3 pies cúbicos. Casi tiene el mismo volumen interno que el cajón que realizamos para el subwoofer Kicker Solo X. Y pues pronto veremos que tal se desempeñan esos subwoofers en este cajón. Esperemos si nos regalan un demo, ya si nos regalan el demo, por supuesto se los estaré compartiendo con todos ustedes. Y les tengo una buena noticia amigos, si logré sacar demo de estos subwoofers Low Force. Antes de que me regañen porque no les comparto demo, en esta ocasión si logré sacar un pequeño demo. Así es que, ¿qué les parece? Si llegando a los 2000 likes, les comparto el demo de estos subwoofers en este cajón. Y puedan apreciar los resultados que se obtuvieron. Así es amigos, que dejen su pulgar arriba y entre más rápido lleguemos a la meta, más rápido voy a subir ese video. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos, espero que se encuentren excelente. Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós. Bien subwoofer Low Force, te presento tu nuevo cajón. Anda, entra, entra y se libre, genera todo ese aire y demuestra al mundo como suenas. Adiós. Adiós.